Una parte es una parte técnica, que tú la puedes aprender. Cortar la chapa, las medidas de la chapa, el espesor de la chapa. Pero luego hay una parte que es afinar el campano, darle sonido al campano. Eso te pueden enseñar, pero si no tienes oído... Tú puedes pasarte la vida estudiando solfeo, pero si no tienes oído, nunca vas a llegar a ser un pianista. Ángel López lleva en su ADN el oficio de campanero. Ya de pequeño sentía esta pasión. Cuenta cómo podía distinguir a las vacas desde su cama cuando pasaban por el portalón, situado sobre los dormitorios, solo con el sonido de los campanos. Yo, por ejemplo, los campanos que teníamos en mi casa, en Pesquera, yo me los sabía. Es que yo sabía los sonidos y cuando lo oía digo, ahí está esta, ahí está la otra. Es que los oía porque me los sabía de memoria. ¿Y eso es la vaca y eso es la otra? Claro, sí. Bueno, eso es muy corriente y muy típico eso. Esta afición le llevó a compaginar su trabajo en una empresa eléctrica en Bárcena de Piede y Concha, de donde es natural, con la de Artesano del Campano. Yo aprendí a mitad camino de autodidacta y de una persona que me enseñó. Una persona que me enseñó, eso sí, es verdad. Una persona de Silió, que ya falleció hace muchísimos años. Era ya muy mayor y la verdad es que tuve la suerte de que en sus últimos años me transmitiera todo lo que él sabía. Gracias a los conocimientos transmitidos por el que fuera, según él, uno de los mejores campaneros de Cantabria, Eusebio Sainz, se ha convertido con los años en uno de los más demandados. En nada, en muy poco tiempo, en un año y medio, dos años, pasé de vender alguno a que, bueno, pues esto se me fue, se me empezó a ir de las manos y ya tenían cargos y tenía tal, y cuando me quise dar cuenta me metí ya en este mundo y todos estos son campanos míos, de mi propia colección, con mi nombre y apellido, pero yo ya no tengo más familia, es que no puedo tener más, porque hay más por allá atrás, pero entonces ya todos los que hago los vendo. La historia de la Cantabria más rural y ganadera no se entiende sin su vinculación a los campanos. El bello de los brazos se te pone de punta cuando pasa una cabaña con 10 o 12 medianos o 10 o 12 campanos grandes de feria, de verdad, es que, de verdad, me gusta, me encanta. Ahora está pasando la vaca, cuando suena así está pasando la vaca. Mi hijo me dice, un día, más de un día me ha dicho, oye, tú no te has planteado, podríamos hacer, estudiar ingeniería electrónica, y me dice, oye, y si en vez de un campano a una vaca tú le pones un GPS, es que pasa al monte y clavado que la encuentras justo donde está, ¿eh? Y entonces yo le digo, automáticamente, siempre le digo, tú cállate la boca y no despistas, porque entonces igual yo tengo que cerrar. Ángel está convencido de que este oficio no morirá. Solo se necesita oído y constancia.